hola cabros aquí vamos a continuar con esta guía de rig básico para bipedos con la configuración necesaria para que el animador pueda hacer su trabajo o lo mínimo que necesita para hacer su trabajo y habíamos quedado en que estamos configurando el brazo cierto con la con el sistémica fk entonces teníamos esto teníamos el sistema de joints donde teníamos las tres cadenas cierto y una era y cada y la otra era fk entonces todo estaba vinculado a este sistema de este atributo ya que lo agregamos con si recuerdan con atributo entonces el tema está en como finalmente podemos agregar la mano acá porque la mano ahora está por separado o sea en que dice gris y entonces el control y acá y éste estás aquí está el joints ahí están los dedos cierto entonces lo que voy a hacer yo es el shoulder fk lo voy a ocultar por un momento con la tecla h no me deja porque lo tengo bloqueado porque lo tengo bloqueado porque lo vinculé al y acá pero no importa basta con con ocultar esto no tal vez no mejor no lo que sí voy a hacer es tomar esta esta cadena de joints que son así es así las tengo ocultas la voy a aislar que la cadena skin y a la que se vincula la geometría y ese joint lo voy a duplicar control de bueno aquí hay hay varias formas de hacer esto igual que con la configuración del brazo hay varias formas de poder vincularla en la mano o los dedos de la mano al sistema de de ikfk vamos a ver cómo lo podemos hacer vamos a explorar la primera opción que vendría a ser duplicar este joint control de sería como la opción 1 ya opción 1 y esto lo duplico y a este en vez de skin ent le vamos a colocar como fin como nombre link link y la idea es que vinculemos todos los dedos todo eso a ese es el nuevo joint también podemos vincular de forma directa ya pero eso lo podemos hacer con la segunda opción yo con esta primera opción lo voy a hacer así voy a vincular a este a este joint ya entonces se lo vinculó acá y presionó p y todos los dedos que han vinculado a a ese joint de link ya y todo esto dentro del skin el body skin ya y ahora el problema con esto es que como tengo en mi sistema y kfk voy a salir de acá va a ocurrir bastante simpático voy a pasar y acá y esto lo voy a mover para acá y si se fijan el el la rotación o el control no queda orientado perfectamente con con la mano ya porque como esto está vinculado al sistema de skin a esta jerarquía esta posición va a depender de la rotación de eso ya entonces queda con esa orientación y no con esta ahora si paso fk queda bastante bien porque queda bastante bien porque claro si esto lo muevo por ejemplo acá cierto eso queda perfecto queda orientado y entonces no no hay problema con eso ya ahí tengo un problema que no está mandando porque no hice la configuración tengo hacer esa configuración pero pero si paso ahí casi fija no no se mantiene esa orientación me gustaría que se mantuviera esa orientación para el brazo ya entonces esta opción de repente puede ser un poquito complicada la opción 1 así que lo que voy a hacer es ese link lo voy a sacar de ahí o tal vez vuelvo atrás mejor control c control z control z control z control z ahí sí entonces claro ahí lo tengo dentro de un grupo que ese grupo lo hice en el en el video anterior que básicamente ese grupo tiene la misma orientación que ese joint entonces lo que hago con este link lo que hago es traerlo para acá con la tecla p y lo que hago es esto todos los dedos que están acá lo meto aquí dentro del link end con la tecla p o sea todo eso lo meto aquí con p entonces ahí quedó el link end y quedó se fijan bastante similar a lo que tenía anteriormente pero están por separado se fijan eso está separado de esto se fijan pero parece que siguen conectados ya porque verdad el link end está en la misma posición que el skin end están exactamente en la misma posición y con la misma orientación entonces claro ahora sí paso a ik o a fk claro todo eso está ahí se fijan no están vinculados entonces lo que yo hago en este punto es la idea es que claro aunque esté en fk o ik esta cosa debería pasar eso cierto pero no está pasando entonces lo que hago es simplemente decirle mira cuando esto se mueva o el ik se mueva no es lo mismo cual se mueva o rot cuando uno se mueva este debe ir siempre acá ya ahora como hago eso simplemente le digo este joint que es el skin no el ik ni el fk no no esa cadena ni esa cadena sino que el skin ese skin va a mandar la posición del risk risk link end ya del joint que copié a mandar esa posición a través de un point constraint o sea ese manda a ese a través de un point constraint a través de un point constraint entonces claro selecciono ese ese y le digo carring constraint point constraint y acaba de hacer la configuración de esto acá está combine porque tengo combine constraint point acá está point constraint entonces claro tengo esto y noten que si maintain offset le digo aplicar y se va a la misma posición se fijaron lo importante es que no quede con ningún offset no no tengo ninguna no tengo un maintain offset así que eso está correcto se se va a esa posición y si voy a fk se va exactamente a esa posición y noten que ahora si tengo la la orientación que quería tener antes en en el formato ik y en formato fk eh no porque aún no lo termino o sea ese no manda pero no importa está está bien eso entonces aquí tengo dos opciones una o le aplico origin constraints o la otra eh puedo aplicar un blend color también esa es la otra opción eh entonces pegamos la opción del blend color primero a ver cómo cómo funciona entonces voy aquí al node editor y agrego un una una pestañita y acá eh le coloco por ejemplo a ver yo quiero que este joint este control mande a al link end ya porque ese es el que finalmente manda la orientación ya eh el problema con esto es que fíjense si yo voy al ik lo voy a tirar mucho más allá lo voy a hacer como algo así así y esto va a estar en FK también lo voy a rotar no sé algo así significa ahí no se mantiene el problema con esto es que fíjense esta orientación está en cero y selecciona el risk end link el risk link ese también está en cero entonces claro si lo vinculo este con este de forma directa tal vez no funcione porque hay una los dos están en cero entonces se van a mantener esa posición entonces lo que aquí tal vez resultaría mucho mejor sería un 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 orientconstraint ya entonces eh bastaría con decirle mira ese control va a mandar al link con un constraint eh orientconstraint ya ya y aquí en el maintain offset le digo cero le digo aplicar y ahí mantuvo la opción se fijan mantuvo la orientación eh si voy a IK op ahí ya no la tiene pero la orientación debería estar mandada en este caso por este control ya por el control de la del de la muñeca entonces podría hacer lo mismo porque si le da ese control manda al risk en link end con un con un orientconstraint le digo aplicar y ahí ocurre eso entonces claro ahí se orientó perfectamente con la con el control de la de la de la muñeca ya ahora eso que pasa ahí eso es un tema de que no tiene un pole vector le falta un pole vector por eso cuando muevo esta cosa no se se mueve ahí el 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 control ya entonces claro tengo esto ahora si esto todo esto lo dejo en cero o sea voy acá y dejo mi control en cero cero y si voy a fk también esto lo dejo en cero todo lo dejo en cero ahí ya está está súper bien entonces que me falta por hacer decirle que cuando esté en fk solamente mande ese la orientación y cuando esté en ik mande ese control la orientación entonces ya con eso ya ya puedo manipularlo solamente con teniendo este atributo y y del resto ya me dejó de preocupar entonces lo que te voy a hacer con aquí en el conload editor es tener este origin constrain que está acá ya y llevar el atributo entonces aquí nuevamente utilizo el famoso blend color que hemos estado utilizando todo este rato blend colors entonces que debo llevar yo me debo llevar este control que en verdad es un joint mira ahí está ese joint y el control ik que es ese ya entonces también ese control ik yo lo traigo para acá entonces control ik ahí está el control fk y aquí está mi blend color entonces claro la idea de esto es que la orientación de esta cosa mande al a la orientación de esto del link y la idea de esto es que claro cuando esté en ik el que debe mandar sea ese y cuando esté en fk el que debe mandar sería ese ya entonces ustedes ven acá hay un atributo que se llama risk que está aquí riskfkl control w0 w es por weight por peso y risk ik l control weight 1 entonces ambos están en 1 ahora los dos están mandando la idea es que cuando esté en fk el que dice fk esté en 1 y el que esté en ik esté en 0 ya de esa forma solamente el fk manda y cuando esté en ik cuando esto esté ahí el esto está al revés esto esté en 1 y esto esté en 0 ya eso es lo lo que tenemos que hacer entonces yo creo que me equivoqué no voy a utilizar el blend color esto no no simplemente lo voy a conectar de forma directa de acá ya y esto también esto esto no va ya yo me enrede de acá esto no va eh lo que sí va es esto ya entonces eh y este el point constraint entonces lo voy a sacar de acá esto es mucho más simple no sé por qué me puse a pensar en el blend color esto no esto no va lo voy a borrar eh no no esto es mucho más simple simplemente se vincula aquí fk y ik a este atributo que se llama gris fk l control entonces cuando está en 0 supuestamente está en si esto está en 0 está en fk pero si lo conecto acá al director gris fk l control o sea a esto va a quedar en 0 por lo tanto va a quedar desactivado yo creo que está activado entonces cuando está en 0 si lo conecto acá tiene que estar en 1 entonces para ello utilizo un nodo que se llama reverse reverse ahí está eh si no saben cómo hacer eso es simplemente presionen la tecla tab y ahí aparece una un cuadrito donde después pueden escribir el nodo ya o también pueden ir acá presionar este botoncito y buscarlo dentro de las utilidades aquí está reverse compone R reverso ahí está reverso entonces claro aquí si ustedes le entregan un 1 te da un 0 si le colocas ahí un un menos 1 te entregan un más 1 y así te lo invierte entonces acá lo único que hay que hacer es decirle eh kfk va al input x y esto tiene entrada y salida cierto tiene 3 entrada y 3 salida entonces voy a utilizar solamente una pero puedo utilizar más si es que la necesito entonces lo que entre por x va a salir por la x lo que entre por la y va a salir por la y y lo que entre por z va a salir por z entonces aquí el output x va a ir al riskfk ahí lo conecté y este de acá va a ir conectado directo boom ahí está entonces claro cuando esta cosa esté en 0 eh el fk va a estar en 1 porque lo invierte cierto y cuando esté esto en 1 esto va a estar el fk va a estar en 1 y el ik va a estar en 1 perdón el fk va a estar en 0 y el ik va a estar en 1 ahora eso va a permitir que la orientación eh la orientación que mande va a ser en este caso ik va a ser la del control ik y cuando esté en fk la orientación que va a mandar va a ser esa eso es así porque de otras formas se promediarían las orientaciones o sea van a estar activas las dos al mismo tiempo y la idea es que esté activa solamente una en el momento indicado o sea o en fk o en ik entonces ahora la que manda es fk se fijan y si la tiro ik la que manda es ik esa es la configuración básica la otra es de control conectarlo de forma directa pero puede ser más enredado eso no tal vez no pero ahí tal vez lo vea en otro video por separado entonces me quedo con esto y ya está esto entonces lo que tengo que hacer ahora es el pole vector me falta el pole vector el pole vector el pole vector o el control de de codo es súper simple lo único que tenemos que hacer es un control que yo lo tengo acá donde está esto lo puedo sacar de este del rigging 101 creo que lo mencioné esto en un otro video es un script bastante bueno en otro video creo que puse la descripción de este script y aquí tienen varias herramientas para poder utilizar por ejemplo tengo 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 square ahí aparece un cuadro tengo un triángulo un ángulo una cross cross está bastante bueno tal vez utilice un cross tengo 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 varios tengo varios tipos de de shapes para poder jugar con esto y tengo uno para carácter está bastante bonito está bastante bonito ese es un pin jack nail está bueno para la columna sería bastante para la columna dumbbell pointer aim aim 2 están buenos for nails creo que el aim está bueno me gusta el aim si está bastante bueno y el aim solito voy a usar el aim solito bueno esto lo pueden hacer manualmente no necesitan esta cosa ya no lo pueden hacer acá con create eh curve tools cv curve y aquí lo colocan en linear y ya con eso pueden crear su propio control y lo estoy haciendo así para hacerlo más rápido entonces aquí tengo mi control y esto lo voy a colocar como nombre el bow ehh ehh control ahora el bow que el bow ehh ehh lo coloqué pb por pull vector mhm entonces esto lo agrupo dos veces ya y acá le coloco offset y acá arriba le pongo ehh trs entonces esto como me lo llevo acá acá arriba claro lo más simple sería como hacer esto y colocar el control ahí ya ehh a mí no me gusta tanto eso porque no queda con la orientación del joint así que lo que hago es ehh colocarle un point constraint y un orient constraint bien entonces lo que vamos a hacer es colocarle un orient constraint a eso para que se oriente al plano de resolución del resultor de cinemática inversa que es básicamente es esto voy a hacer un plano acá que verla que es realmente esta cosa que es y no tengo geometría y no tengo geometría acá esta esto lo voy a cortar tengo mi plano entonces esto lo voy a reducir a uno solo entonces lo que hago es decirle quiero que este es oriente s manda a s con un constraint por un constraint y s manda a s con constraint por un constraint entonces queda exactamente ahí se fijan queda con esa orientación se fijan ehh ahora esa orientación puede cambiar un poco porque recuerden que el plano se resuelve desde acá entre s y este entre estas dos orientaciones entonces lo que puedo hacer es decirle mira s este o este joint manda al plano con un constraint y ahí se realmente está orientado ehh entonces esa es la orientación exacta del que necesito ahora que es lo que hace exactamente es como o porque digo que es un plano entonces esta cosa es básicamente esto con ahí y se va ahí es eso ahora si lo exagero genera esto este es el plano este triángulo es el plano de resolución del del resolutor digámoslo de cinematic inversa entonces claro lo dejo ahí la idea es que que se resuelva en esa dirección entonces necesito que mi control esté exactamente en esa en esta misma orientación ya esta exactamente en la misma orientación ahora claro lo dejo ahí para en verdad esto va acá pero sigue siendo un plano entonces esto se resuelve dentro de este triángulo ahora como lo hago con el control ehh súper simple lo único que hay que hacer es colocar decirle como ehh este joint que es el les puede ser este el shoulder iqa puede ser el shoulder iqa con el shoulder con el elbow esos dos van a ser master del TRS con un constraint un orient constraint y ahí quedó exactamente con la misma con la misma orientación se fijan entonces esto el orient constraint yo lo puedo borrar esto lo muevo hacia atrás ok cuando atrás eh generalmente puede ser la distancia del brazo completo es una buena distancia eh menos de eso no lo recomiendo porque cuando el brazo se doble se va a chocar entonces aproximadamente lo puedo dejar como digamos que esto es la digamos que esta es la medida a ver puse una notation una notation un distance entonces puede ser como de acá a acá 3.35 claro se fijan más o menos la misma distancia eso el distance tool la puedo eliminar entonces claro me quedo ahí yo se lo coloco al point al TRS ya entonces quedo con esa orientación y y ya está ahora cómo se vincula cómo se aplica el pole vector es súper simple lo único que hay que hacer es seleccionar el control seleccionar el elika solver que está acá elika handle del del wrist y decirle constrain pole vector y acá el pole vector simplemente le voy a aplicar y si todo funciona bien esto no debería haberse movido nada lo voy a hacer otra vez s con s s con s pole vector se fijan no se movió ya si se mueve está mal orientado ya tiene una mala orientación entonces claro esto permite mover el el brazo ahí y ahora cuando se mueve esto y ahí esto se queda quieto se fijan ya no ya no se mueve porque el que está mandando es o el que está reteniendo el resolutor de cinematic inversa y es el es el el elbow control entonces esto lo voy a dejar dentro de mi gran carpeta del brazo como lo vinculo con p el trs lo vinculo acá y el obviamente borré el or in constrain eso solamente el or in constrain solamente me sirvió para poder ubicarlo entonces deben considerar esa rotación y esa rotación y el promedio se va al trss del control y esto después ya lo pueden mover para donde ustedes quieran por ejemplo esto lo puedo rotar con lo puedo achicar está muy grande se fijan está muy grande este entonces lo puedo lo puedo dejar ahí está un poquito más chico como por ahí se fijan creo que está bien y si no me gustó lo puedo mover desde aquí el trs lo voy a dejar ahí se fijan cuando lo muevo no debería moverse esto se fijan si lo estoy haciendo estoy haciendo esto y se mueve acá si se mueve esto está malo entonces claro no se debería mover a menos que llegue hasta un punto donde el resoluctor ya no pueda que sería justo cuando estoy llegando al resoluctor de ahí ya se fijan ya ya no le queda otra pero en general no debería moverse ya o sea si hago esto se está moviendo está mal claro ahí está hay que me control y ya estamos si fijan ese es el control bien entonces que más me queda ya tengo mi mano tengo mi muñeca tengo todo y bueno aquí en mi caso yo creo que este también hay que ocultarlo este risk control o la x-hender lo puedo lo puedo ocultar ya generalmente aquí lo que lo vinculé simplemente con la tecla p pero esto lo podría por ejemplo dejar el control solo para que el animador cuando usted cuando seleccione el control no se encuentre con eso lo puedo presionar shift p lo voy a dejar lo voy a meter acá dentro del grupo del de la mano del brazo perdón y acá luego le hago una carpetita propia y aquí lo coloco aquí voy a colocar nombre a esto aquí como lo voy a colocar lo voy a colocar uis uis l aquí nada más y este le coloco en vez de aquí bueno aquí lo coloco TRS entonces claro para que esto se mueva simplemente S manda S con un point constraint point constraint ahí está entonces ahora ahí si se fijan y ahí quedaron ahí el animador no se va a encontrar con ninguna sorpresa ahí metido dentro y eso entonces ahí ya tengo armado mi sistemita de 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 controles ya entonces acá yo tengo tengo bueno esto ya lo tengo configurado con el sistema de controles por separado que fue la segunda opción que vi en el video anterior ahora ustedes lo pueden hacer que esa cadena de joint que es la opción más simple y más directa sea la cadena en sí sean controles yo creo que lo voy a dejar así con que la cadena en sí sean controles ya ahora si quieren tener todo por separado como el sistema de joints por separado y el sistema de controles también por separado es factible lo pueden hacer no hay problema con ello pero claro siempre de que todo esto sea un módulo claro ahora si lo hacen así lo tienen que hacer todo para todo el resto del sistema del rig lo tienen que hacer de la misma forma porque si no se les va a armar una ensalada que ustedes mismos no van a entender así que claro sigan si esto lo hicieron de una forma el resto también tienen que hacerlo de esa forma por ejemplo acá yo lo dejé con con los con los joints por separado entonces ahí claro dice joints ese es ese serían los controles cierto entonces por ejemplo es un control este es otro control este es no tiene controles esto es qué es esto estos son los controles del sistema fk o sea ahí se prendió ese sistema fk este es el control del pole vector cierto y ese es el x-hender entonces por ejemplo eso es control esto es control esto también es un control ese es un control o sea todo eso yo lo puedo agrupar dentro de un gran grupo que diga esto también un control parece también un control o sea ese con es un control ese es un control y también control también un control eso todo lo grupo dentro de un grupo que diga ehh 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 o bueno ahí está el x-hendelin le puedo colocar no está bien así yo creo que está bien entonces fíjense que tengo los joints y se dice hand joints eh todo eso lo puedo meter dentro de o lo puedo dejar por separado o sea lo puedo dejar dentro de arc joints o dejarlo por separado ya o sea esto lo puedo meter aquí también no no hay problema con ello se fijan pero igual queda por su lado queda solamente que claro para dejar tenerlo todo dentro de esto que se llama joints y todo esto está metido dentro del de este atributo que se llama cero y lo puedo duplicar esto siempre se duplica con edit duplicate special y aquí les digo duplicate input graph entonces eso se puede duplicar acá y este brazo sigue siendo funcional se fijan como no sigo soy hay acá voy acá y esta es completamente funcional entonces de eso se trata de que esto sea modular se fijan porque yo puedo tomar eso y luego duplicar y colocarlo en otra parte eso lo voy a borrar aquí me faltó algo es que eso se oculte eso no lo oculte entonces voy a ir aquí y voy a traer mi audio editor de acá donde dije todo lo que se ocultaba creo que este es si este es el nodo donde se oculta colocarlo en viz entonces acá necesito que ese control lo añado acá entonces cuando esté en fk que va a ser cero esto lo vínculo directo al visibility y ahí se oculta porque estoy en fk entonces como esto está en cero se oculta cuando esté en 1 ahí aparece se fijan perfecto entonces ya ahí con esto termino esta configuración del del brazo todo quedó ahí ahora si le quiero hacer el mirror para eso tengo este atributo que se llama mirror lo tengo el punto de de acá en el medio se fijan entonces lo único que hago es decirle control d se fijan y a esto le acá en escala negativa al grupo mi error le colocó en escala en equilibrado con menos uno y lo hace el otro lado le cambio el nombre o sea seleccionó esto le digo select hierarkey entonces voy aquí a comet tools cometer name y acá le digo que busque por guión bajo el león bajo y reemplace por guión bajo de región bajo search en el país y ahí todo lo cambio a un aún a la r y me trae un nombre probablemente hay un objeto que esté repetido que es este ya creo que se hace pero a ver voy a revisar por si acaso y creo que esto está en r sí todo está en r todo es rrr aquí no este no se fijan extrañamente algo pasó acá a ver esto ahí sí lo hizo extrañamente el humano montero acá también te se también faltó y lo cambio lo tomo completo me arrojó un error bueno ahora eso se quedó ahí no se complique la vida dando vuelta esto peleando con esto simplemente lo seleccionan acá y acá en el escala negativa lo cambian 1 y se da vuelta se fijan y ahí termina el tema eso bueno eso lo hacen al final porque en verdad yo voy a voy a seguir agregando cosas acá pero lo voy a hacer con creo que en un siguiente vídeo para que sigan esto ahora esto no me gusta por ejemplo cosas que debo arreglar esto cuando lo muevo este me gusta que esté pegado ahí entonces qué puedo hacer tengo ahí los controles y ese del control cierto lo que puedo hacer es como colocarle un point constrain a esto pero a nivel offset no a ese sino que a ese le puedo colocar un point constrain y adonde a los joints no al control en sí sino que al joint pero al que siempre se va a estar moviendo el que siempre se va a estar moviendo va a ser el skin es el que siempre se va a mover o puede ser también a este que se llama link también le voy a colocar un point constrain pero no este perdón este va a ser el master de ese entonces cuando cada vez que se mueva ese se va a mover ese entonces ese es master del offset del control ese es master del offset del control y acá le digo constrain point constrain pero antes voy a hacer algo antes de hacer eso porque no quiero que aquí con un offset entonces ah bueno para que entiendan que iba a hacer y se le queda este el link manda a ese entonces le digo constrain point constrain entonces me iba a hacer esto iba a hacer eso se fijan entonces yo no quería hacer eso así que claro si le colocaba offset se mantenía pero aquí el offset iba a quedar en me iba a mostrar la diferencia entre de posición entre ese y ese entonces como no quiero eso voy a hacer el control z entonces lo que voy a hacer es decirle el trs que está ahí ese trs lo voy a mover justo ahí se fijan justo ahí y también luego lugar la misma orientación se fijan como la orientación de ese de este link entonces temporalmente lo voy a vincular ese lo vinculó ahí con p ya que le colocó la orientación le colocó cero que así y después lo sacó y lo vuelvo a meter dentro de su grupo de controles o sea ese lo meto acá de nuevo con p vuelvo a donde estaba pero ya con la orientación del joint entonces ahora si ese manda a este al offset se pone ese al offset con constrain le puedo colocar un point constrain para que se mueva y un orient constrain también las dos cosas si ahí quedó con la orientación y se fijan con el offset en cero entonces claro cuando hacemos esta cosa se va a mover con todo se fijan y para que no tenga ese problema de 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 loft de que está ahí si de que esté en ese lugar simplemente lo seleccionó por lo seleccionó por vértice y lo lo muevo siempre está en y acá y ahora me voy a dejar volver atrás y voy a ver dónde estás acá estás y si el display shapes de nuestros tres chips solamente que no me está mostrando los vértices el pesado no me muestra los vértices pero no importa selecciono eso hay que darlo vuelta entonces lo roto con la tecla j 180 grados exactos entonces acá 180 ya no sé si no sé si está 180 le puedo decir acá rota t rota t en relativa aquí en step snap le voy a colocar 180 ahí ahí lo di vuelta y ahora voy a pasar a fk y la efe claro quedó invertida pero puedo seleccionarla y le digo to cbs bot control con control botón derecho le digo to cbs y me tiro un error ahí ya no importa lo puedo seleccionar desde acá creo que estoy dejando la ensalada con esto ahí sí extrañamente me tiró un error no sé por qué me tiró ese error pero después lo voy a averiguar ahí sí saca el roto ops, me faltó uno ahí ahí sí y esto claro lo voy a mover un poquito hacia arriba entonces esto lo selecciono y lo dejo acá y me faltó algo me faltó la ike que iba ahí abajo bueno esto en verdad era más fácil hacerlo antes de de hacer todo esto pero ya lo hice ya ahí está entonces claro cuando técnica hace eso se fijan ahora si no quieren hacer nada de esto simplemente simplemente agarran el trs y lo vinculan al resend con p y ahí se acaba todo el tema y ahí y va a funcionar igual se fijan como estoy rotando 180 grados ahí sí va a funcionar igual se fijan yo lo hice así porque quería ctrl z, ctrl z ahí sí quería que todos los controles estuvieran ahí ordenaditos dentro de una sola carpeta se fijan y los joints con los joints ya entonces ahí queda mucho más ordenado ahora claro voy a tratar la idea es que tratar de seguir este mismo orden en en todo lo que me queda en rig entonces esa es la idea entonces estoy en fk y si quiero doblar esto por ejemplo ahí voy a fk y hago eso estoy en fk y si quiero pasar ike paso ike y el control va ahí se fk entonces el el animador siempre va a saber que esté que está en ike a veces no lo saben porque son son un poco duros de cabeza a veces entonces ahí lo estáis diciendo no todos los animadores pero los que están aprendiendo sobre todo ahí les dicen estoy en ike y no en fk ike fk ahí está entonces claro aquí puedo seleccionarlo y esto dejarlo en cero y creo acá también dejarlo en cero tal vez más adelante sea buena idea tener un picker que un un atributo que me diga sí un picker generalmente que lo presione y diga cero y todo este part se vaya a la a su posición original en cero y ahí me ahorro el tema de estar colocándole cero acá tal vez sea mucho más simple también hacer un script acá de hecho creo que tengo acá uno a ver se me había olvidado que había hecho ese entonces cero rotation ahí está se me había olvidado este script bastante entretenido es bastante simple hace una un array y a la selección le configura con el comando setAtter que es el setAttribute ya con los atributos de acá la rotación en este caso que todas las rotaciones quedan ahí en cero es bastante simple entonces claro si mueves algo lo dejas o rotas algo lo dejas en cero por ejemplo eso se aplica en cero y ahí vuelve a original eso mismo lo puedo dejar dentro de un picker también lo tengo con rotación con traslación y aquí hace lo mismo pero en vez de rotación dice translate entonces ese sirve para el ik se me había olvidado que tenía eso que es bastante útil entonces claro lo dejo ahí por ejemplo y ese le digo si lo tip y lo dejas en cero se fijan eso pues entonces ya estamos con la configuración del brazo ya lo tenemos se fijan como ahí está entonces paramos esto de acá y yo creo que en el siguiente el siguiente vídeo vamos a hablar sobre la configuración de los dedos entonces estamos chau